Y ahí tú. 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 Son del año pasado, ese fue el cierre del Festival de Música Universal que se hizo el año pasado en el Le Parc, en diciembre puede ser, en octubre. Y ese fue nuestro gran debut. Y quedaron esas imágenes. Un lindo recuerdo, un lindo recuerdo. Un hermoso recuerdo fue un festival organizado por distintas bandas mendocinas, ¿no? Del palo, por así decirlo. ¿Del palo cómo sería? A ver. Del palo de las músicas raras. ¿Música del mundo se puede decir una cosa así? Sí, sí, sí. Puede ser. ¿Puede ser? ¿Entra en esa categoría? Digo, si la queremos poner en alguna categoría. Sí, el famoso World Music. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Digo, porque por la fusión, por los estilos. Bueno, cuéntenle a la gente, ya que son nuevos y decían ustedes, ese fue el debut del año pasado de Cordillera Ana. ¿Qué es lo que hacen específicamente? ¿Cuál es la fusión que hacen, que llevan adelante? Bueno, a ver, hay algo muy particular que pasa en la banda, que es que somos muchos. Y cada uno de los integrantes de esta banda también trae su trayectoria. Claro. Por sí solo, cada uno con sus caminos, sus músicas, sus proyectos independientes, sus influencias. Y en esta banda pasa que nos juntamos todos a hacer música y ahí es donde sale la mezcla. Y sale Cordillera Ana. Claro, y esta música que podemos decir, bueno, por ahora rara, no le encontramos un nombre que nos cierre bien. O tal vez un estilo en donde ponerla, ¿no? De ubicarla. ¿Sería una cosa así? Claro, porque pasa eso, que alguien trae una idea que podríamos decir que entra en el género del folclore. Pero con la batería ya lo llevamos más, por ejemplo, al jazz, y me tengo un acorde de rock. Y esa es la magia que está pasando en este grupo. Rock, jazz, veo también orquestal, o sea, hay de todo un poco. Y además, bueno, siendo tantos, es inevitable. Sí, sí, sí. Tenemos una sección de vientos, flauta, clarinete, saxo y trompeta. Y ahí hay estudiantes de carrera de música clásica y también que estudiamos folclore. Entonces hay una mezcla muy linda ahí de... Se logran cosas lindas, está claro, ¿no? Sí, sí, volamos mucho. Volamos mucho, me gustó el término. Desde ese día del debut hasta ahora, ¿cuántas canciones ustedes entienden que pasaron, digo, más allá de los ensayos, como para decir, bueno, hacemos definitivamente esto si hablamos de una futura presentación y que se van a disfrutar ahí en el Quintanilla? Digo, me imagino que pasaron muchas canciones hasta que llegaron al repertorio de lo que van a estar ofreciendo. Muchas no, pero... Pero, bueno, varias, digamos. Nos podemos defender con que algunas llegan a ser quizás obras, porque son piezas musicales de larga duración, tenemos... Bueno, lo que sonó al principio se llama Mary, que tiene una duración de 10 minutos, tiene muchas partes, muchas secciones donde suena algo... Al principio es medio rock fusión, más de acero, y en el medio hay una chacarera a nuestro estilo, y después retoma. Vuelvo a lo que decías recién, ¿no? Eso de volamos bastante, como que se permiten volar todos los integrantes de Cordillerana, ¿no? Sí, sí, abrimos ese juego a que todos puedan participar creativamente, justamente por eso es que tampoco hay muchas canciones por ahora, porque estamos haciendo música propia, pero también son obras de larga duración, que tienen procesos de composición muy lentos, son colectivos, pero bueno, por eso es que logramos también el resultado de alto vuelo, digamos. Claro. Son más que canciones. Yo siempre pregunto por el tema de los ensayos, me imagino en esto, que encima además ustedes hablan de composiciones extensas, ¿cómo debe ser esto de llegar a estar de acuerdo, ponerlo en práctica? Digo, debe llevar todo su tiempo una sola composición, ¿no? Sí, han pasado meses. ¡Guau! Estamos como permitiéndonos explorar, es como un laboratorio, digamos. Se da el juego colectivo de componer espontáneamente en los ensayos, así como también otras obras han venido directamente de la cabeza de una o dos personas que se han sentado a componer y a escribir. Tenemos que escribir todo en partitura, porque de esa manera es una de las pocas maneras que tenemos para ordenar esta mini orquesta. Somos 12 músicas, entonces digamos que pasa de todo y todavía no sabemos... No sabemos para dónde va. Para dónde va. Pero además son nuevos, digo, más allá de toda la trayectoria que bien marcabas vos, que tiene cada uno, digamos, el ensamble es nuevo, entonces es como... Sí, y todavía nos estamos encontrando, estamos en esa búsqueda y también eso es lo divertido de este ensamble. Todavía no sabemos qué música queremos hacer, quiénes somos. Están en un proceso de búsqueda constante, diríamos, ¿no? Sí, sí. Laboratorio, bien lo definías vos. Es democrático, entiendo, porque están todos ahí. ¿Componen todos? Por ahora no, porque falta tiempo quizás, pero la idea es que componga a todo el mundo. Cada uno de los integrantes. Sí, generalmente con alguna de las obras, bueno, hay alguien que trae la idea germen o semilla y esa persona se encarga de dirigir la composición de esa obra, pero después pueden haber participaciones creativas por ahí un poco más pequeñas de todos los participantes. Por eso se hablaba de que es democrático, porque me imagino todos diciendo, bueno, esto puede tener esto, me gustaría, probemos, es como un camino interesante. Sí, sí, esa es la idea, se ha dado así, donde ha habido sus momentos, viste, de complicaciones. ¿Hay algo que han dicho no, por ejemplo, decir no absoluto? Sí, creo que el no permanentemente, pero no por una cuestión de decir como, no, esto no está bueno, sino esto podría estar mejor, probemos distintas opciones. Siempre propositivos, digamos. Claro, probar distintas opciones en pos de encontrar la que verdaderamente dé ahí no la música. Por eso también creamos como esta figura del director que se encarga de la dirección de cada una de las obras. Cada obra tiene un director, que es como el mayor responsable. Y bueno, es el que tiene como por ahí un poquito la mirada general de la obra y el que tiene, por decir, la última palabra. El director, digo, por ejemplo, vos llevas tu idea, ¿no? ¿Vos serías el director de esa idea o podés ser otro el director de tu idea? Puede ser otro, generalmente hasta ahora cada uno se ha hecho cargo de su propia idea. Claro, porque se entiende que es el que sabe cómo quiere conceptualmente esa obra. Y pasa que, bueno, todos nosotros, los chicos, las chicas, somos todos muy creativos y ideas sobran, justamente hay que saber administrar esa corriente de creatividad constante. Todos tienen ideas y, bueno. Me imagino el nivel de ansiedad que debe tener el ensamble. Digo, todos están con ganas de hagamos, hagamos, hagamos. Al principio fue un poco caótico, como por ejemplo la obra, el pedacito que escuchamos recién, de América, que se llama, una de nuestras primeras obras propias. Bueno, tardó muchísimos meses en crearse justamente por eso, porque fue el camino en el que nosotros nos fuimos encontrando como formas de trabajo también. Ahora ya estamos un poco más acomodados. Se ordenaron un poco más. Sí, cómo funcionábamos. También es un trabajo, digo, establecer esas prioridades cuando son tantos. Obviamente todos quieren que su trabajo o eso que tenían la idea en la cabeza cobre format, se termine. Digo, me imagino que es un tema también en el orden de prioridades, ¿no? ¿Por dónde avanzamos? ¿Qué terminamos? Sí, sí. También, por ejemplo, yo he colaborado con composiciones de otros compañeros. Es muy clara como la personalidad que tiene cada uno para componer, para su gusto, la estética que elige para la música. Entonces, es un camino como de constante aprendizaje donde decís, ay, esto a mí me encanta y se lo mostrás a una persona muy entusiasmada y dice, no, a mí me gusta más esto. Entonces, es aprender a convivir, digamos, con otro compañero, otra compañera y en decir, che, está buenísimo realmente el ensamble, la variedad que hay. Entonces, se pueden transmitir muchas cosas y de alguna manera como fusionar esas personalidades. Me gustó, me gustó mucho esto. Además, me gusta esto también, que digan ustedes, somos nuevos, estamos también experimentando. Me parece que son cosas muy lindas. Y además, es una muy buena propuesta también para ir y disfrutar este fin de semana. Va a ser el 4 de agosto. El 4 de agosto. Próximo domingo. Próximo domingo, ahí en el Teatro Quintanilla, repasamos Cordillerana, que va a ofrecer este concierto a las 20, 30 horas, para que lo tengan presente. ¿Cómo hacemos para las entradas? ¿Están vendiendo de manera anticipada, directamente por taquilla? ¿Cómo se están manejando ustedes con ese tema? Estamos vendiendo por entrada web. En este momento está la tercera preventa a un valor de 5 mil pesos. El mismo día del evento va a estar habilitada la taquilla también. Va a valer 6 mil. Y bueno, eso, vamos a estar presentándonos ahí en el teatro. Y va a ser nuestra primera fecha tocando solos. Entonces, hemos preparado un espectáculo. Hay unas nuevas obras también que vamos a estrenar. También se han armado algunas, un spoiler. Bueno, pero vale la pena. Al ser 12 músicos, hay subgrupos, digamos. Por ejemplo, una cantante y el guitarrista tienen un dúo más folclórico. Entonces, hace poco presentaron su disco y vamos a tocar un tema de ellos que estamos adaptando. Muy bien. Entonces, va a ser una propuesta linda, con luces. Toda una puesta en escena y un hilo conductor para volar. Bueno, ya saben, entonces, le agradecemos a Lucas Mosete y también a Leonel Castro que hayan venido. Bueno, en representación de todo el equipo, que es un montón de gente. Pero que, bueno, éxitos en lo que va a ser la presentación del fin de semana. Muchas gracias por el paso. Y bueno, en cualquier momento seguramente los vamos a tener de vuelta. Seguro. Nos encanta toda la propuesta. Así que muchas gracias por venir, chicos. Gracias por invitarnos. Y saluda extensiva para todo el grupo, que son varios. Bueno, repasamos entonces. Próximo domingo, Teatro Quintanilla, 20-30 horas, Cordy Serana, que va a ofrecer un hermoso concierto. No nos queda tiempo para más. No vamos a analizar hoy el tema de Venezuela. Lo vamos a hacer en los próximos días. Selecciones en Venezuela. Bueno, lo decíamos cuando arrancábamos el programa. Íbamos a hablar del tema. Repasamos. La autoridad electoral pronunció el triunfo de Nicolás Maduro. Algo que ha sido cuestionado a nivel internacional. Las últimas medidas que sucedieron hace un ratito, nada más, constantemente están surgiendo novedades en cuanto a Venezuela. Es que, recordemos, varios países pidieron que la OEA justamente se pronuncie. Vamos a ver cuáles novedades hay. Pero lo cierto es que los países que habían hecho ese pedido, Venezuela acaba de pedir la expulsión de los embajadores de esos países. Entre ellos está Argentina. Vamos a seguir hablando de este tema porque también la última noticia es que mucha gente ha salido a las calles a manifestarse porque no están coincidiendo con el resultado que dice la autoridad electoral ha sido el de esta elección que proclamó a Nicolás Maduro como el ganador. Lo cual significa un nuevo mandato para el actual presidente de Venezuela. Lo vamos a analizar en la semana. Nos despedimos entonces. Será hasta la próxima. Muchas gracias por haber estado ahí del otro lado. Gracias. Un aire habitando, pero desfigurando. Una música sin nombras para hablarte en cualquier lado. Lo presiente y vida adentro, no se quiere callar. Respira tantas veces para poderse encontrar. Está en los tanjeros afloran tres fantasmas de invierno. Susurra que los ciclos siempre guardan algo externo. No te mientas en la muerte, algo que es sin parar. Es la vida vulnerable en la que aprendes cómo amar. Todo lo que te importa.